Música Y había unos problemas de orden familiar que había que atenderlos y no los podía postergar y que no había por lo menos el día que decidí viajar, no había esos problemas que se sucedieron, que son digamos lamentables Música Hoy recordamos cuando también abatieron a nuestro compañero Jorge Muñoz y hoy tenemos dos víctimas más Compañeros y compañeras queremos decirle al estado peruano, al estado nacional que ya deje de estar tirando balas a nosotros como trabajadores Ya los cogieron a nuestros compañeros, ya mataron a nuestros compañeros y después que matan a nuestros compañeros quieren venir a pedir un diálogo Para nosotros queremos exigirle al gobierno nacional que se haga cargo de sus familias, de los compañeros que han fallecido Eso estamos pidiendo nosotros Queremos justicia Música 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 Música